En Toronto, durante la celebración anual del Día de la Marihuana, conocido como el 4-20, los canadienses protestaron por el monopolio que tendrá el gobierno de los dispensarios de cannabis una vez que se legalice en junio el consumo recreativo de esta hierba. Con letreros contra el gobierno liberal de Justin Trudeau y de la gobernadora de Ontario, Kathleen Wine, los consumidores protestaron porque el proyecto de legalización prevé cerrar pequeños dispensarios de cannabis y tener el control de los grandes. El Green Party demanda que las ganancias monetarias de este nuevo negocio legalizado sean destinadas a programas de educación, salud mental y adicción. El peruano Miguel Ávila celebró que a partir de julio se legalice el consumo para uso recreativo, aunque reclamó que el gobierno provincial quiera tener el control absoluto de los establecimientos de venta, lo que dejaría de lado a quienes han abastecido a la comunidad que la necesita médicamente. El inmigrante iraquí Najim Iddin se mostró feliz de estar en este país donde en unos meses será legal consumir marihuana para uso recreativo. Según cifras oficiales, en Canadá hay cerca de 5 millones de consumidores de marihuana mayores de 15 años, tanto para uso médico como no médico. El gobierno de Justin Trudeau presentó el decreto C-45 para legalizar y regular el consumo recreativo del cannabis, el cual ya fue aprobado por el Parlamento, pero se sigue analizando la propuesta que se espera entre en vigor a partir del 28 de julio próximo. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.